Seguimos con más información. El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Morona, Santiago, vive la Interculturalidad 2014 en el marco de los 61 años de provincialización, quienes también realizaron la invitación a toda la ciudadanía a ser parte de estas festividades tradicionales. Enseguida la nota. Darío Brito, comunicador del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Morona, Santiago, dio a conocer las festividades de provincialización al cumplir 61 años, donde se vive la interculturalidad con diferentes eventos. Para invitarles a las fiestas a que compartan con nosotros las festividades de los 61 años de provincialización de Morona, Santiago, estamos realizando múltiples eventos para que la gente pueda disfrutar. Queremos aprovechar la cercanía que tiene esta provincia hermana de nosotros, como es Chimborazo, que está solamente a dos horas y media de la capital de Morona, Santiago, que es Macas. Aprovechen, visítenos, tenemos ferias gastronómicas, eventos sociales, ya fue la elección de la reina, pero para el día 10 tenemos el mega espectáculo y los megas eventos, como es la presentación del gran artista Pink Royce, en vivo, en Macas, totalmente gratis. Tenemos también para esa fecha, tenemos lo que es la sesión solemne, el desfile Sibokin Militar, y les esperamos con los brazos abiertos para que toda la gente pueda llegar y visitar Morona, Santiago. Morona, Santiago, ofrece varios lugares turísticos, donde los turistas nacionales y extranjeros visiten, visiten este lugar lleno de encanto y la magia de la interculturalidad. Ofrecemos múltiples atractivos turísticos para toda la gente de Chimborazo. Si ustedes cogen la carretera desde el Aguamote a Macas, pueden ir disfrutando de los grandes paisajes de las lagunas de Atillo, las cascadas, hasta llegar a la provincia de Morona, Santiago, la ciudad de Macas. En Macas podemos nosotros recibir las playas del río Upano, las cascadas de Musa, tenemos inclusive aguas termales dentro de la provincia de Morona, Santiago, tenemos grandes lagunas como en Tigüenza. Tenemos múltiples atractivos y la flora y la biodiversidad de la fauna en Morona, Santiago es increíble. Contamos con tres nacionalidades propiamente de la región, como es la Chuar, la Chuar, la Mestiza, que se ha producido en Macabeo, esto nos da una riqueza cultural y gastronómica dentro de lo que es Morona, Santiago. Les hacemos la cordial invitación para que nos acompañen en estas festividades de los 61 años de provincialización. Les esperamos con los brazos abiertos y vengan que estamos dispuestos a recibirles con toda la cordialidad del caso. Informa, Inti Noticias.